Bueno, pues así terminamos. Que pases un buen fin de semana. Tú también, dame un abrazo. Ya verás como sí, porque no nos hemos vuelto locos. Esto de los abrazos es un movimiento ya mundial. Disfruten. Pro, creen si pueden. Es básico conocer todo lo que nos ponemos en la boca. Joder, vaya troza. No me creí que lo iba a pasar a mí. Con el equipo de casa, para. El equipo de casa, para. El desenladrillador, que lo desendraville. No, que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Hasta aquí la información. Lo leemos mañana. Bueno, Oscar. O digo, Antonio, perdonadme. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.